Bueno, buena jornada de hoy viernes. Vamos a proceder a juramentar a este grupo de compañeros y compañeras. Con su permiso me voy a... Con el permiso del camarógrafo. Me voy a parar. No sé si se escucha desde aquí. Bueno. Primero quiero agradecer profundamente a mis hermanos y hermanas, compañeros, Erika Farías Peña, Jesús Farías, Aristóbulo Isturiz, Adán Chávez, a Loa Núñez, a Mervin Maldonado y a Iris Varela. Por la consagración como ministros y ministras, por su dedicación a tiempo completo, por todo el amor, por toda la valentía y por todo el patriotismo y pido para ello el reconocimiento, el cariño, el aplauso de nuestro pueblo. Todos han sido postulados por distintas regiones del país como futuros constituyentes, constituyentistas del pueblo, a llevar la experiencia, a llevar la experiencia, el amor. Y, bueno, he tenido que ya pensar para designar un grupo de compañeros, compañeras que asuman esa responsabilidad. Por eso, he designado a el compañero Freddy Bernal, secretario general de los CLAC, como nuevo ministro de Agricultura Urbana. Igualmente, he designado a el compañero Miguel Ángel Pérez Abad, con toda su experiencia económica, toda su capacidad financiera, como nuevo ministro del Poder Popular para el comercio exterior y la inversión internacional, muy importante. Ahí ya Jesús Farías ha hecho un camino muy importante. El tema de las exportaciones, de la economía productiva exportadora, economía productiva exportadora, todo el tema de la generación de riquezas en divisas para fortalecer los ingresos en divisas del país. También he designado a la compañera Kira Andrade como nueva ministra del Poder Popular para las comunas y movimientos sociales. Una líder, una lideresa de la juventud comunera, de la juventud del Frente Francisco de Miranda, compañera. Y también he designado a la profesora universitaria, rectora de la universidad, Simón Rodríguez, Ana Alejandrina Reyes Paez, nueva ministra de Cultura. Mujer sensible, mujer de letra, de trabajo. Igualmente he designado como nueva ministra del Poder Popular para los pueblos indígenas a la compañera Yamilet Mirabal Calderón, que viene a asumir las riendas, que entrega la compañera Aloha Núñez. Aloha, se va a la batalla. Aloha, ¿no te nombré ahorita o sí? Correcto. Igualmente, para asumir las riendas del Ministerio del Deporte y la Juventud, ya saben ustedes, he designado al compañero Pedro Infante, Ministro de Juventud, Deporte y Presidente del Instituto Nacional de Deportes. Y también para sustituir a la insustituible Iris Varela. Un reto tremendo. Iris ha hecho una revolución penitenciaria poco difundida y poco conocida en Venezuela y en el mundo. Una revolución para mantener el ritmo del trabajo. He designado a la doctora Mireles Contreras Moreno como nueva ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios. No me llore, por favor. Las caras y llanto que pone. Es dura pero cuenta con todo el apoyo del equipo de gobierno y Iris Varela como constituyente estoy seguro va a seguir allí acompañándote a tu lado dando pasos de la revolución penitenciaria. Bueno, compañeros Freddy Bernal, Miguel Pérez Abad, Manuel Quevedo, nuevo vicepresidente del socialismo territorial, Kira Andrade, Ana Alejandrina Reyes, Yamilet Mirabal Calderón, Pedro Infante y Mirelas Contreras juran ustedes asumir el máximo compromiso de honestidad, de trabajo, de disciplina, de amor con nuestro pueblo llevando adelante el proyecto nacional Simón Bolívar, el plan de la patria legado de nuestro comandante Chávez con el espíritu original de los libertadores y asumiendo el más alto compromiso con el concepto del gobierno de calle, del movimiento Somos Venezuela, del sistema del carnet de la patria, juran ustedes dedicarse a tiempo completo a servir a nuestra patria, a nuestro pueblo y apoyar todos los esfuerzos para la paz y la constituyente, ¿lo juran ustedes? Sí, sí, no lo hago. Muy bien, camarada, si así lo fuere como lo va a ser, que Dios y la patria y nuestro pueblo se los premien, que dan ustedes investidos por autoridad de la constitución como presidente de la república con los cargos de ministros y ministras del poder popular. Adelante, al trabajo, a la lucha, a la batalla con nuestro grito de guerra, hasta la victoria siempre. Somos Venezuela, gracias Venezuela. Buen fin de semana, que Dios bendiga nuestra patria.